Señores, vamos a conocer algo sobre esta gran invitada que es Briena Almonte, es productora, directora, la que sabe sobre este tipo de trabajo de investigación que tiene el programa Luz y Sombra, ¿verdad?, por el hermano Canal Telefuturo. Vamos a ver, vamos a conocer algo más de ella para que ustedes sepan. Adelante. Briena Almonte, periodista, productora y presentadora del programa televisivo Luz y Sombra, transmitido por Telefuturo Canal 23. Trabajó junto a la también periodista Nuria Piera, donde pudo desarrollarse en el ámbito de investigación y producción televisiva, con una línea de investigación e información periodística a través de la cual ha logrado destacarse en los medios de comunicación, siempre con la misión de informar la verdad. Recibimos esta tarde a Briena Almonte. En su espejo, cuando veo estos trabajos tan fuertes que usted realiza, y solamente digo, ay Dios mío, protégela. Así dice mucha gente de mí. Sí, así es. Este aplauso del estudio también para usted. Ay, gracias, gracias. Bienvenida, hermana. ¿Cómo está? Bien, mi amor, aquí, tranquila, dispuesta a seguir dando la batalla. Es un compromiso enorme el que tenemos como comunicadores, pero en especial yo, con este periodismo de investigación, con estas informaciones, todas estas denuncias, todos estos líos que hay en este país, que para mí es el país donde se producen más informaciones, más noticias. O sea, tú no terminas un caso cuando ya llega otro, y realmente cada día el compromiso es mayor, pero estamos aquí dispuestas a dar la pelea. Tengo que hablar de tu historia, porque sé que hay que hablar de tu proyecto, pero tengo que, antes de hablar, trabajaste con Nuria. Sí, así es, mi maestra. Muchos de los trabajos que dio palo periodístico eran hechos por ti. Así es, sí, sí, hacíamos, realmente trabajamos en equipo, pero se nos asignaban investigaciones, las hacíamos, y la señora Piera siempre daba su línea, y eso, pero nosotros tomamos muchas decisiones, o sea, fue un trabajo muy abierto y que me permitió a mí aprender. Realmente yo agradezco mucho, un poquito fuerte allí, porque la cosa no es fácil, pero yo, yo agradezco. Pero fácil, no es fácil. No es fácil. Tú sabes que no es fácil, tú sabes que ahí no es fácil la cosa. Ahí o se aprende, o no se aprende, o se sabe, o no se sabe. Pero le doy las gracias a la señora Piera. Yo sé que mucha gente que se le investigaba, o se le hacía un reportaje, investigaba también quién era la productora. A veces te veían llegar, sabían que tú habías hecho esto, otras personas, yo sé que tú tienes muchos enemigos, porque tocaste muchos intereses, con la verdad, que quería escuchar al pueblo. Pero debo decirte que ahora, ya teniendo mi programa, cuando solicito una entrevista a cualquier funcionario, a alguien, a un director medio, lo que sea, y me recuerdan por el trabajo que hice cuando estaba con doña Nuria, no niegan inmediatamente la entrevista. Me dicen, no, no, aquí no te queremos aquí, Priena. Me salen huyendo de una vez, digo, no, pero espérese, o sea, vamos a ver cuál es su parte, vamos a buscar qué es lo que está pasando con esta situación, pero no, se espantan, dicen que no. Muchas veces me ha pasado, no me han querido dar entrevistas, me han negado entrevistas. Me dicen que cuando tú vas a una oficina, la secretaria le dice al jefe, por aquí estuvo Priena, el jefe dice, pero no te digo lo que quería, pero qué era, y vuelvo y llama. Pero espérate, espérate, ¿cómo ya llegó? Dime cuál fue la primera palabra. Pero tú no le sacaste nada, tú no viste, y qué tenía en la mano, un micrófono, pero para qué te dio, para qué era, y como... Esa es otra cosa también, a veces yo llego a los sitios y dices, ¿dónde está la cámara oculta? No, señores, no es así, las investigaciones no se hacen así. ¿Por qué este trabajo de investigación? Me gusta llegar hasta el fondo. Cuando yo escucho una noticia, veo un caso, yo quiero saber qué realmente pasa. Aunque yo siempre me creo, me creo inmediatamente, veo, digo, cuidado si no es eso lo que está pasando, es aquello. A veces resulta que sí es cierto, pero otras veces también me llevo la sorpresa de que es como yo pensaba y no como está pensando la gente. A veces la persona, por hacerle daño a otro, te llama. Ah, sí, aquí hay mucho calizaje, ¿verdad? Sí, te llama y te dice, fulano está haciendo algo mal. Uno tratando de buscar la noticia va, realiza, a veces le faltamos la verdad, porque creemos. Ahora, este caso tuyo es sumamente importante porque tú llegaste al fondo y tú escudriñas. Y tú escudriñas. Yo sí, sí. Y no personalizo las cosas, porque si a eso voy, señores, con todas las cosas que a mí me ha hecho mucha gente en este país, pues entonces yo viviera atacando a ciertas gentes. Pero no es así. ¿Hay gente que te odia? Oh, pero ven acá, yo en vez de a ti y a mí, tú con esa boca que tú tienes, y yo con todo lo que averigo y todas las informaciones que yo manejo, pues tú te crees que es fácil. Tú, pues tú sabes. Yo creo que el presidente debe ponerte en el DNI. No, espérate, no me tire esa. No, porque es que tú... Ay, no. Perdón, tú estás enterada de cosas que el DNI no está enterada, porque te llegan informaciones. Tú sabes que sí. Tú manejas informaciones. Muchas informaciones, muchas informaciones. ¿Tú no aceptarías directora del DNI? No, no, no. Con esa gente que está ahí, no. Eso hay que cambiarlo todo ahí, tú lo sabes. ¿Al cuerpo completo? Sí, entero. Ahí no queda uno, pues tú lo sabes. Porque no están en lo que tienen que estar, en la seguridad del Estado, los que están enganchando teléfonos y averiguando vainas, para chantajear gente, pues tú lo sabes. Sí, aquí chantajeamos. Entonces, hermano... No, no, yo no lo sabía. No me ataques, no me pongas de psicóloga. No, no, espérate, espérate, espérate. Tú sabes que yo soy peor o igual que tú. Mire, hay gente que deduce de que los teléfonos estos enganchados es algo normal. Ya. Decía que era a través de un juez para poder escuchar una conversación. Pero aquí ya eso se ha hecho popular. No, es un negocio aquí. Pero tú sabes que aquí hay gente que vive de eso. Y hay uno que es amigo tuyo que tiene los equipos más sofisticados para eso. ¿Amigo mío? Sí, amigo tuyo. Amigo tuyo y anda con uno que era presidente. ¿Pues tú sabes quién es? Te va a ser loco ahora. Voy a comprar un pantalón en Venezuela en Pepe Ganga. Mírate, un saludo para Pepe con mucho cariño. Bueno, pero... No, no, espérate, yo no sé por qué tú lo mencionaste. No, no, yo estoy... Eso de esos pantalones, yo no tengo que ver con eso. Bueno, que yo compré... Perdón, yo no he dicho eso, ni lo estoy aconsejando. Yo estoy mandándole saludos a él con mucho cariño. No sé a quién tú le mandas saludos tampoco, yo no lo conozco. No, porque él es enemigo mío, pero yo le quiero mandar saludos. Ay. ¿Usted no lo conoce a él? No, yo no sé quién es. Pero no, de algo usted está hablando. Tampoco. Mire, hay un caso que quisiera hablar con usted. Sí. Este caso de la reelección que se está hablando presidencial. Ya. Es un caso que la gente le ha puesto mucho interés. Entonces, el presidente Danilo Medina dijo, ni un día más, pero pareciera que hay personas tratando de hacerle daño con esto, porque hablar de reelección es hacerle daño. O para caso, para abajo, creo yo. Sí, pero tú sabes que eso siempre se da. Eso siempre se da de que están pensando que la persona que está al mando del país se puede reelegir. Hay un grupito que está bien, que está comiendo con grasa y siempre se está inventando esas historias. Y está motorizando ese tipo de cosas. Pero tú sabes que no, que eso no se va a dar. ¿Hay gente que come con grasa en este país? Bueno, que están comiendo ahora con grasa, como comieron cuando estaba Leonel. Tú lo sabes. No, pero ¿por qué usted dice que yo lo sé? Porque tú sabes. No, porque usted me quiere poner una cosa que usted dice, como que soy yo que la digo. Tú lo sabes, yo no sé qué. No, el término me sale gracioso. Ya. Comiendo con grasa. Están comiendo con grasa. Aquí hay un grupo que está comiendo con grasa en este gobierno. Mira que es un gobierno austero, pero muy austero. Tanto que no hay un chel en la calle. ¿De acuerdo con este dinero? Yo no sé. Una gritadera que hay. Una lloradera que hay. Y eso no se fue a investigar. Eso no se fue a investigar, porque eso fue popular. Y hay una gritadera. Mire, hay un tema que si usted no quiere tocarlo, yo le prometo obviar la pregunta. Vamos a ver. La televisión está llena de damas. Ya. Muchas damas luminosas, damas que se transforman, que no sé cómo se van a parecer viejitas a sus padres, porque se han cambiado todo. Ya. ¿La televisión cree usted que está llena de mujeres capaces e incapaces? Hay de todo. Hay de todo. Es un universo. ¿Más que? O sea, hay inteligentes, hay preparadas, hay no tan preparadas, buenas, malas, poco inteligentes. No preparadas, pero bonitas. O sea, hay de todo. Es un universo. Un aspecto interesante. Hay que ser bonito primero para estar en televisión. La mujer. Hablo en el tema de la mujer. Un saludo para Manuel de Jesús, que está observando el programa. Y a mi prima, su esposa. Un saludo especial. Mire, pareciera que como que entre los requisitos, el número uno es ser bonita y no preparada. El número uno es ser bonita y no preparada.